www.posterrevistadigital.com.ar El lugar en el que generamos un espacio que nos permite expresarnos. Dar a conocer lo que pensamos y lo que hacemos. Una saludable excusa para compartir e intercambiar opiniones y saberes. Dar a conocer lo que pensamos y lo que hacemos. www.posterrevistadigital.com.ar Para compartir e intercambiar opiniones y saberes. Un espacio que nos permite expresarnos. Peones heroicos, el Sargento Cabral y el Gaucho Rivero de San Lorenzo Malvinas. Este es el primer proyecto que desarrollamos. Dentro de los talleres libres y gratuitos que propone el Centro Cultural en el barrio Sabatini. Mi nombre es Carlos Delfrade, soy periodista y he tenido la suerte de escribir más de 50 libros de investigación periodística. Entre otros, algunos relacionados con la historia argentina. Como este que venimos a presentar hoy, que se llama Peones Heroicos. El Sargento Cabral y el Gaucho Rivero de San Lorenzo Malvinas. El libro es la excusa de pensar a 200 años del combate de San Lorenzo, que se conmemoró el 3 de febrero de este año. Y a 180 años de la recuperación de Malvinas, que hace un gaucho, como es el Gaucho Rivero, el 26 de agosto de 1833. Pensamos esas excusas individuales para pensar la historia política de las mayorías que le pusieron el cuerpo a la primera emancipación de la Argentina. Los esclavos, porque Cabral era un negro esclavo, los gauchos, como el Gaucho Rivero. Los pueblos originarios, que siguen siendo castigados en el presente de la Argentina. Y los fantasmas fuertes que se mueven detrás de ellos. Cabral es uno de los que puso el cuerpo por San Martín. Y Rivero termina combatiendo a los ingleses en la vuelta de Obligado, cuando el gobernador de las provincias era nada menos que Juan Manuel de Rosas. Dos fuertes imágenes, pensamos sus proyectos políticos y después la gran pregunta. ¿Los ingleses hoy están más presentes que antes en la vida política y económica de la Argentina? La conclusión es que sí, porque hoy están manejando muchísimas empresas en el territorio argentino y no solamente en Malvinas. Lo que nosotros tenemos como excusa es que la vida individual de Cabral y la vida individual de Rivero, lo que revela la sombra de esas vidas individuales, la famosa idea del árbol, nos está mostrando los bosques. ¿Cuáles son los bosques? ¿Qué pasó con los gauchos en la historia argentina como Rivero? ¿Qué pasó con los negros en la historia argentina como lo que reflejaba Cabral? La gente, especialmente la gente joven, se sorprende sobre tanta historia ignorada y al mismo tiempo tiene la idea de poder enamorarse de los anónimos, de los que están detrás de los grandes próceres y sentir que realmente los que hacen la historia son las mayorías y no los privilegiados. ¡Gracias! 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 Talento de barrio se sumaron para venir a hacer un poquito de música, bailar, así que estamos todos muy contentos en este nuevo emprendimiento y en este espacio que abre también la Secretaría de Cultura, porque sin ella no podríamos subsistir, o sea, nos está apoyando en todo. ¡Gracias! 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 Me convocaron para participar y, bueno, aquí estoy. El trabajo mío mucho que ve con los círculos, los círculos concéntricos y todas esas cosas y la idea mía era arranqué haciendo un círculo con hojas porque la cuestión del otoño, de mayo, todo eso, pero iba a ser mucho lío, dije, después empecé a trabajar, trabajar y lo segmenté todo y trabajé con la idea del sol, la idea que el sol, bueno, y la luz se desparrama. Esto es bien geométrico, ¿no? Pero esa es más o menos la idea, de que sea un sol. Y lo asocié al sol del 25, el famoso sol del 25, y bueno, de ahí a partir de ahí es la idea. ¿Qué estás haciendo con ese títere? Este es un títere de lo ultramoderno, modelo robot. Todos los chicos vienen y me preguntan, dicen, ay, qué linda muñequita, sobre todo las nenas, vienen y me preguntan, qué linda muñequita. Sí, es una muñequita moderna, porque vos le hablás, te escucha, y después te habla y te vuelve a decir lo que vos le dijiste. ¿Y qué shampoo usa? No, no, este es un... Es lo que hay, qué sé yo. Talleres Municipales 2013 15 talleres para que todo Leones pueda disfrutar. Acercate al Centro Cultural Municipal y conoce más detalles de cada uno. Tallado en madera, cocina, pintura, música, crochet, costura, inglés, teatro, danzas, iniciación musical. Leones. Trabajando para crecer. Fábrica de embutidos Don Luis, de Montechiar y Hermanos. Cortes de cerdo, chorizos, morcillas, codeguines, fiambres clásicos, artesanales. Pondiola, panceta, salame, jamón crudo. Elaborados en Pellegrini 1053, teléfono 455-160, Marcos Cuares. Don Luis. ¿Sabés cuánto valor genera una cooperativa? 300.000 toneladas de acopio al año. 1.000 asociados. 110 empleos directos y más de 400 indirectos. Vinculación comercial con 300 transportistas y más de 270 proveedores de la región. Aportes y donaciones a 80 instituciones de la región. 12 ciudades. 7 sucursales. 1 región. 1 cooperativa. General Paz. Agregamos valor. Gimnasio Oxígeno, nuevo espacio, salón de musculación, aparatos, cintas, oxígeno relax. Métodos pilates reformer, cycling, aerobox, danza. Todos los ritmos, un lugar para vos. ¡Vamos! ¡Vamos! Yo soy Carolina Donofrio. Estoy viviendo hace un año acá en Marcos Juárez. Soy de Buenos Aires. Vengo de vivir ocho años en Traslasierra. Y bueno, acá voy a estar dando expresión corporal dentro de los talleres libres y gratuitos que propone el Centro Cultural en el barrio Sabatini. Está dentro de los rotativos este curso de expresión corporal que dura un mes a partir de todos los sábados de junio. Apunta a abrir un lenguaje a la danza desde la creatividad personal y grupal a través de procesos experimentales que tienen que ver con el movimiento y su proyección en el espacio. Es decir, que cada uno es creador y partícipe de su propia danza. Yo lo complemento al trabajo con ejercicios de gimnasia consciente que trabajan sobre la musculatura profunda y escletal y permite ampliar el espectro corporal y te da muchos más elementos para en el momento de danzar tener más recursos. También se trabaja sobre el nivel del piso, consecuencias, o sea, un movimiento adosado al otro. La propuesta es a partir de los jóvenes, jóvenes y adultos, a partir de los 20 años. Yo no pongo hasta dónde porque eso depende de cada uno. Yo he trabajado con gente de 60 y de 30 años a la par. Tiene que ver con las ganas que tengan de conocer un espacio donde el cuerpo hable, se expresen conscientemente, en libertad y en creación. Bueno, todos los sábados de junio de 16 a 18 horas en el Centro Cultural Sabatini. Pueden ir directamente con ropa cómoda, quizás un poquito abrigados y cómodos. Hay movimientos en el piso que son quietos y bueno, ahí puede haber frío, pero después no. Con entrada libre y gratuita pueden ir directamente el sábado 1 de junio a las 16, hasta las 18, todos los sábados. Bueno, estamos en el comedor del PICOR, del anexo de la Escuela Mariano Moreno, que nos prestó, bueno, para... Nos prestó muy gentilmente este local para que hiciéramos un locro de la Biblioteca Popular Lidia Sizzanelli. Es un locro que hacemos casi todos los años por este tipo de fiestas, 1 de mayo, 25 de mayo. Tiene el fin de recolectar algunos fondos para el funcionamiento de la biblioteca, pero sobre todo para juntarnos los colaboradores y la gente que nos acompaña. Es un poco la idea, más que nada, y la idea también es que en este evento se junta otra gente que después viene como posible socio o usuario de la biblioteca. Es un poco la idea de compartir un rato, un momento y de pasarla bien. Posta, Revista Digital, presenta... Taller Intensivo de Escritura Literaria, a cargo de Pablo Ramos. Domingo 23 de junio, en Biblioteca Popular Lidia Sizzanelli. Domingo 23 de junio, de 16 a 19 horas, Biblioteca Popular Lidia Sizzanelli. Inscripciones abiertas. Grupos limitados. 24 de septiembre, 1085, Marcos Juárez. Hasta aquí llegó la edición de Posta TV. El programa televisivo de www.postarevistadigital.com.ar Entra a este sitio y aprovecha el contenido de Posta. Aprovecha el contenido de Posta. Grupos. Instituciones. Artistas. Deportistas. Pensadores. Humoristas. Gente Posta de nuestra comunidad. Chau. Hasta el próximo programa. Sumate al Espacio Plural de Posta. Sumate al Espacio Plural de Posta. Hasta el próximo programa. Hasta aquí llegó la edición de Posta TV. Amén. 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 Amén.